A 43 días de que finalice el plazo estipulado para concluir la construcción del proyecto habitacional, querida familia, autoridades del Ministerio de Comunicaciones, PDH y vecinos supervisaron el avance de la obra, la cual lleva más de 15 meses de atraso. Vecinos de Cambrai II, quienes la noche del 1 de octubre de 2015 perdieron todo, manifestaron su preocupación por el poco avance en la construcción del proyecto habitacional, querida familia. A 43 días de que el contrato de construcción finalice, aún faltan viviendas por construir, por lo que temen que otra vez la obra sea suspendida. Vemos el avance lento, de hecho esta ya sería una tercera visita que nosotros efectuamos al proyecto físicamente, haciéndole también la misma pregunta a la empresa y a personeros del Ministerio de Comunicaciones, de cuándo realmente el proyecto se va a entregar y, como dice usted, nos preocupa que esto ya esté a 45 días de entrega y que todavía falten por fundir 84 viviendas que están de cero. Los vecinos también han venido a las dos visitas anteriores y el avance no se puede decir que está abandonado, no se puede decir que no están trabajando, solo que a un ritmo demasiado lento. Por aparte, autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda informaron que se espera que en la segunda semana de agosto, la empresa constructora entregue el proyecto y las 181 viviendas. Ya se entregó un primer bloque de 40 viviendas, aproximadamente hace 10 días la empresa ingresó a la solicitud de la recepción de esas 40 viviendas. La siguiente semana la empresa va a entregar las próximas 58 viviendas, que eso ya sería el segundo paquete y ya quedaríamos entonces con el tercer paquete que son las 83 viviendas pendientes de fundir. Es en ese paquete donde hemos tenido preocupación por el avance de la empresa, sin embargo, hoy frente a PDH la empresa se comprometió en poder ya meter el personal para comenzar la fundición y que a finales de esta semana puedan ingresar ya las formaletas para comenzar ese proceso. Los representantes de la PDH se comprometieron a realizar visitas cada semana con la finalidad de supervisar los avances en la construcción del proyecto habitacional.